La segunda parte de la mañana, con las conferencias de hoy jueves, y es un placer, aunque Javi me acaba de confesar que dice que es un intruso, yo creo que no, que es muy pertinente que venga, tengo el inmenso placer de presentaros a Javier Abarquero Moras, Valentino de Bertavillo, además que hace patria, hace apología cada vez que puede, vamos, siempre está haciendo apología de su tierra, él es arqueólogo, es licenciado en arqueología y aparte es doctor en arqueología, la Universidad de Valladolid, además una persona de referencia, un investigador de referencia en el mundo de Cogotas, de la edad del bronce de la meseta, es muy conocido en sus trabajos sobre la influencia de Cogotas en otras partes fuera de la meseta, ha trabajado en Villafáfila, aquí en Zamora, con temas de campaniforme, etcétera, etcétera, etcétera. Ha trabajado de arqueólogo, aunque ahora mismo es conservador del Museo de Palencia y aparte profesor tutor de prehistoria, historia antigua en la UNED, en el Centro de Sociedad UNED de Palencia. Tiene un montonazo de trabajos de referencia, como digo, sobre Cogotas o la prehistoria, que no sé si viene a cuenta ahora mismo listar, yo quiero dejar constancia de eso de que es un investigador en la península ibérica sobre la edad del bronce, pues una de las referencias, eso hay que decirlo y eso es así, es totalmente objetivo, pero aparte él ha hecho bastantes aproximaciones, además con fundamento aspectos etnográficos. Uno de los que más ha destacado es el tema de las cofradías de ánimas en el Cerrato, Bertavillo está en el Cerrato, en Palencia, Cerrato es una comarca entre Palencia y Valladolid, las cofradías de ánimas y tradiciones también en torno al carnaval, de hecho tiene un libro, creo que lo tiene por ahí, titulado El carnaval de Bertavillo y las cofradías de ánimas del Cerrato Palentino. Bueno, es un libro de referencia, además en Palencia, que aparte de cancioneros e indumentaria, tampoco hay muchos trabajos de este estilo, pues un libro yo creo que es bastante importante e interesante. Ya digo, hace siempre que puede, tiene Bertavillo el Cerrato la boca, en los medios, en las redes sociales y me parecía muy oportuno pues que estuviera esta mañana con nosotros pues para presentarnos este trabajo tan interesante y no te quito más tiempo. Vale, pues muchas gracias, Pedro, por la presentación, por invitarme a esta reunión en la que, bueno, en principio uno puede sentirse mínimamente intruso, por lo que decía Pedro, soy fundamentalmente arqueólogo, conservador de museos, pero siempre he sacado algo de tiempo para dedicarle a estos temas de la cultura popular. Gracias a la Junta de Castilla y León por hacer estas jornadas y al Museo Andográfico de Castilla y León aquí en Zamora por acogerlas. Creo que son necesarias, pertinentes y, bueno, espero que sigan realizándose para mostrar pues todas estas experiencias o estos trabajos que se van haciendo. Pues lo dicho, fundamentalmente soy un arqueólogo que tangencialmente se ocupa o le preocupa la cultura material, la cultura inmaterial y las tradiciones. Hablaba ahora con Inés, he hablado esta mañana también con Enrique antes de que se marchara y, bueno, al final tenemos que aunar esfuerzos entre todos y teniendo en cuenta que, bueno, a lo mejor los que se dedican de forma continua a estos temas de etnografía, pues por circunstancias de la investigación no son mucha, mucha gente, pues está bien también que otros nos acerquemos a estos temas, aunque sea de manera tangencial. Ojalá poco a poco y cada vez haya más investigadores que puedan dedicarse de forma exclusiva a esta actividad. De hecho, cuando hablaban de la creación del grado de antropología y demás, pues espero que todo eso derive y fructifique en un cuerpo de investigadores de forma exclusiva en la tradición. Bueno, yo vengo a hablar de una cosa muy curiosa que algunos puede que conozcáis y que, bueno, que a otros les puede resultar llamativo, porque se mezclan carnavales y cofradías de ánimas. En este caso, en el que rato valentino, o no lo fueron. Y sin embargo, pues eso, son dos aspectos, el carnaval y las cofrades de ánimas, que en principio parece que no tienen mucho que ver o que chocan en cuanto a concepto. Pero es que además me parecía que debía añadir un aspecto que últimamente me tiene intrigado o me tiene entretenido, por así decirlo, que a lo mejor en la publicación, que ya tiene unos cuantos años, no se hacía tanto hincapié, y es la posibilidad de encontrar una huella fósil de tradiciones ancestrales, de tradiciones relativas a las fiestas de invierno en concreto. Pues eso es lo que quería mostraros hoy, este día. La charla la he organizado en cuatro apartados, una pequeña introducción mínimamente, casi todo el mundo sabrá cómo surgen los carnavales, también cuál es el origen o el fundamento de las cofradías de ánimas. Y yo quería hablar, pues eso, de la curiosidad de su confluencia en este territorio y en estas fiestas. Después de explicar los carnavales de ánimas del cerrato palentino y su aspecto fundamental o su manifestación fundamental, que es la soldadesca, el revoleo de banderas, el espectáculo más vistoso, en eso dedicaremos la segunda parte. Luego hablar también de las vertientes, la vertiente lúdica y transgresora, es decir, lo puramente carnavalesco, en el que ahí sí que vamos a intentar hilar con algunas tradiciones, con algunas mascaradas de invierno. Luego lo mencionaré también. Esas mascaradas que parece que en el centro de la cuenca del Duero no existen o son muy tenues, pues quizás haya que profundizar, rascar un poquito más en algunas manifestaciones. Y luego, por último, en una conclusión, hablar entre la devoción y la diversión. Algo también hilando lo que decía Inés, ¿no? Sobre la loa que era profano y sacro al mismo tiempo, pues aquí un poquito veríamos la misma situación. Bueno, los orígenes y la confluencia de los carnavales y de las cofradías de ánimas. Los carnavales sabemos, bueno, hay desde Caro Baroja, multitud de estudios, que se preocupan por interpretarlos, por estudiarlos, ¿no? En definitiva, el carnaval es la culminación de las fiestas de invierno. Hay una serie de fiestas de invierno que en nuestra comunidad, pues tienen manifestaciones muy diferentes y muy peculiares. Y hay, de supuesto, pues algunas de las más significativas de San Sebastián. Las candelas, por supuesto. Las candelas tienen, el día 2 de febrero, tienen mucha importancia en los carnavales de ánimas y en las cofradías de ánimas, porque es el pistoletazo de salida, fundamentalmente. San Blas, por supuesto, y las águeras, o Santa Águera, ¿no? Bueno, el carnaval, los precedentes que todos conocemos o de los que todo el mundo habla cuando se analiza el carnaval, pues consideran un posible origen pagano en las fiestas de las Saturnales, que eran en el solsticio de invierno, las Lupercales, que se realizaban a mediados de febrero, o las Matronalias, ¿no? A mediados de marzo. La impresión de que en todas esas fiestas tienen algo, rasgos en común y que son el cárcel transgresor, donde las normas se alteraban y eso es lo que pasa luego en el carnaval a partir de época medieval. Por lo tanto, siempre se ha pensado que podrían tener cierto origen ahí. Quizás las Lupercales, con esa imagen de esa pintura de época romana en la que unos jóvenes manchados de sangre salen con un látigo fustigando a las embarazadas y a la gente... Bueno, eso nos recuerda mucho a muchas de las mascaradas que conocemos en Castilla y León, ¿no? Esos seres medios salvajes que salen con látigos, palos, pellejos, azotando al público. Bueno, pues eso parece que todo confluye en las fiestas de invierno y en el carnaval. En definitiva, es una síntesis de las fiestas de invierno, aunque el origen del carnaval, como las carnes tolendas, pues todos sabemos que podemos decir que es de época medieval, ¿no? Los nombres, el carnes tolendas, que quiere decir carnes quitadas. No descubro nada nuevo, ¿no? Empieza la cuaresma, carnaval, es tiempo de transversión, porque inmediatamente después viene la cuaresma, que es el momento en el que hay que amarrarse de los machos y controlar todo ese tipo de excesos, la abstinencia y el ayuno. Pero también se llama antruejo, introito, son los nombres menos relacionados con la cuaresma que viene después. Todo esto en cuanto al carnaval, que como sabemos lo fundamental o lo más llamativo es que son fiestas transgresoras en las que se permiten determinadas licencias que a lo largo del año no están permitidas. Y por otro lado las cofradías de ánimas, yo digo dos conceptos completamente distintos. Las cofradías de ánimas surgen o tienen como base la idea del purgatorio. El purgatorio es ese estadio intermedio en el que, bueno, la religiosidad popular va generando a lo largo de la Edad Media porque es muy brusco pensar que solo existe un estadio, el cielo, donde van los justos y el infierno donde van los pecadores. Entonces se va generando la idea de que existe un lugar intermedio en el que los que han pecado por un error o por lo que sea, pues tienen la posibilidad de redimir esas penas leves durante un tiempo en el purgatorio para después acceder al cielo. Eso es un estadio intermedio que no es dogma de fe hasta el concilio de Trento, pero en la época medieval se va generando la religiosidad popular. Entonces, ¿cómo sacamos a esas ánimas del purgatorio cuanto antes? Rezando, rezando por ellas. Para eso se crean las cofradías de ánimas. Cofradías ya existían y son cunfratis con hermano, se juntan y en este caso las de ánimas lo que pretenden es salvar a esas ánimas que se encuentran en el purgatorio, a esas ánimas. Cuanto más reces por ellas, pues más días se redimen en el purgatorio y antes acceden al cielo. Y es una forma, a mí me gusta llamarlo así, es una forma de democratizar la redención, de democratizar el más allá. Porque esto, durante todo el antiguo régimen y también en época medieval, los ricos lo tenían asegurado. Con su fortuna pagaban a la iglesia dinero para que después de su fallecimiento estuvieran rezando continuamente por ellos y entonces ellos tenían asegurada la salvación en poco tiempo, pero los pobres no podían, no tenían ese dinero. Sin embargo, si nos asociamos, todos los rezos míos valen para ti y los tuyos para mí y para mis difuntos. Es una forma de democratizar la redención y de protegerse mutuamente como otras cofradías. Eso como en todas. Bueno, ¿y cómo es que llegan a confluir estos dos términos tan diferentes? Lo veremos luego al final. Yo creo que está bastante claro en algunos textos de estas cofradías. Es un intento de domesticar esas tradiciones paganas, carnavalescas, transgresoras por parte de la iglesia. De hecho, esta frase está sacada de un libro de regla, de una de las cofradías de ánimas del cerrato. El objetivo es reformar las demasías y desórdenes que el tiempo de carnes tolendas ocasiona. Es decir, se cometen demasiados pecados, pues vamos a poner la fiesta de la cofradía en los carnavales y vamos a intentar sujetar todos esos desmanes. Eso parece que es el objetivo principal. Los carnavales de ánimas en el cerrato. Vamos a hablar de la soldadesca, que es su manifestación popular más externa. Pero bueno, las fuentes. Aquí vamos a utilizar fuentes históricas, porque se pueden leer los libros de regla, allí donde se conservan, los libros de cuentas, los testimonios gráficos y materiales. Por un lado, las fotografías antiguas de principios del siglo o de mediados del siglo XX y algunos restos materiales, esos objetos que utiliza la cofradía, esos objetos que forman parte del ritual y del espectáculo. Y, por supuesto, el aspecto etnográfico, los testimonios orales, que, bueno, pues dependiendo, cada vez cuesta más, porque las tradiciones, como todo, se pueden mantener, pero a veces se olvidan o se dejan de lado detalles que los viejos sabían y que los más jóvenes ignoran o no han tenido en cuenta. Bueno, pues evidentemente, cuanto más tiempo tardemos en recoger todos esos datos, pues más difícil será entender algunas de esas manifestaciones. En el libro documenté más de 20 localidades. Yo cuando era chaval y el carnaval de Bertavillo era relativamente famoso en el entorno, hubo un momento en el que fue el gobernador y el obispo y todos, porque se cumplían 400 años de la cofradía. Siempre se decía que era único, que era único en toda España, y, bueno, pues cuando empiezas a estudiar te das cuenta que tan único no es, que hay manifestaciones todavía vivas en lugares de Toledo, de Madrid, en algunos pueblos de Andalucía. Y, lo más curioso, que había pueblos, en todos los pueblos de alrededor del cerrato, también había manifestaciones similares que no habían pervivido tanto tiempo, no habían pervivido hasta las puertas. Cuando yo escribí el libro, pues a principios del siglo XXI, no habían pervivido. Pero, sin embargo, la gente se acordaba todavía de ellas. Más de 20 localidades y alguna más que no tenían las normas, las reglas, recogidas, pero la memoria popular sí que las tenía presentes. Ahí está, en cuanto al origen del trabajo bibliográfico, el trabajo documental, mirando las reglas, pues parece claro que hay un precedente de las cofradías de ánimas en el siglo XV. En el cerrato no se conoce ninguna, pero las primeras cofradías de ánimas, ya os digo que hasta Trento no es dogma, con lo cual todas las que son previas del siglo XV son bastante pocas. Hay una en Valladolid, que no tiene parafernalia militar, ni soldadesca, ni mucho menos, pero una de las primeras a finales del siglo XV. Bueno, pues en los inicios del siglo XVI ya hay alguna y el auge, el auge fundamental, la de Bertavillo, en principio, está presente desde 1576, pero no es porque tengamos el acta de fundación de la regla, sino porque los documentos de la iglesia mencionan la cofradía de ánimas en esas fechas. Ya los libros de regla se conocen en el siglo XVII, a partir de la segunda mitad de 1617. La fecha de confirmación de Bertavillo, que es 1676, la de Castrillo y Dionielo, en 1663, es en esas fechas en las que ya aparecen las cofradías de ánimas con la parafernalia militar y con la parafernalia del espectáculo de la soldadesca. Es el auge del siglo XVII y del siglo XVIII. Después hay una evolución desigual, se va incorporando la soldadesca en otros pueblos, debilidad en el siglo XIX, y bueno, en el siglo XX, perduración a duras penas en algunos pueblos y, milagrosamente, en Bertavillo, con bastante auge en la primera mitad del siglo XX, se mantuvo durante la guerra civil, durante los años de prohibición de los carnavales, durante el franquismo, se mantuvo en Bertavillo la fiesta, con cierto auge, ya os digo, que con cierto prestigio, por así decirlo. Y ahora, pues bueno, el peligro que comentaba antes con los compañeros, el peligro de la despoblación, en pueblos muy pequeños, en los que es muy difícil mantener este tipo de tradiciones. Sin embargo, hay algunos que están intentando recuperarla, que como antigüedad, que es un pueblo que tenía la soldadesca y se dejó de hacer y ahora están empeñados en volver a recuperarla. Y Villamuriel de Cerrato también, claro que Villamuriel de Cerrato es un pueblo con muchos habitantes y lo tiene más fácil, tiene la fasa Renault y eso le da mucha población. Bueno, los fines de la cofradía, de esta cofradía, fines y financiación, bueno, pues fundamentalmente tiene ese carácter piadoso, la obligación de rezar por los ánimas que están en el purgatorio para salvarlas cuanto antes, para que dejen de sufrir y puedan subir al cielo. Normalmente están, la vocación de estas cofradías son la Virgen del Carmen o San Miguel. Curiosamente, tiene que ver también con el carácter militar y de la soldadesca, la Virgen del Carmen es la patrona de los ejércitos y San Miguel, pues es el capitán o el comandante de las huestes celestiales, el principal de los guerreros celestes. Esas dos advocaciones, en algunos alterna a lo largo de la historia. Bueno, pues hacen los rezos, las misas, los nocturnos, todas estas cosas de las cofradías de ánimas y sobre todo la misa de difuntos del martes de carnaval. Antes Enrique se sorprendía cuando me ha preguntado que si la fiesta se hacía, pues claro, el día de todos los santos o de los difuntos. Digo, no, no, el martes de carnaval, el día de juerga por excelencia es cuando se hace la misa de difuntos. Y por otra parte, pues tienen el carácter asistencial, un carácter social, el velar por los hermanos enfermos, procurarles una buena muerte. Sabemos lo importante que era en el antiguo régimen la buena muerte, morir acompañado. Eso es fundamental. No lo había más triste, ahora también es muy triste morir solo, pero bueno, en el antiguo régimen te garantizabas, perteneciendo a estas cofradías, no morir solo y te garantizabas que te llevaran al cementerio y te enterraran. Que, claro, los ricos, lo mismo de antes, los ricos lo podían hacer porque tenían dinero, lo dejaban en sus testamentos y ya está. Pero los pobres, con esta mínima aportación a la cofradía, se garantizaban el entierro. En los funerales van acompañados del estandarte, van acompañados del tambor, un elemento sonoro muy importante en la parafernalia y en el espectáculo. Y en cuanto al elemento femenino, aunque son cofradías fundamentalmente varoniles, en algunas incluso se prohibía la entrada de las mujeres, en la mayoría no, en la mayoría la mujer entra en cuanto entra al marido. El marido se apunta y va a la mujer, paga una cuota inferior, no participa de las meriendas y del espectáculo, no es protagonista, pero sí de las ventajas de las misas que se le da cuando muere y del acompañamiento en los entierros. Y hay algo que sí que me llama la atención y es la protección de las viudas. Las viudas, si se quedan viudas, se les mantiene en la cofradía con esa mínima cuota y van a velar por su bienestar. O sea, que hay un elemento social bastante claro y contundente. Bueno, los recursos económicos, pues más o menos los de otras cofradías, pero alguno muy curioso que luego veremos que son estos poco, por así decirlo, poco elegantes, que es decir, las rifas o los juegos de naipes, algunos juegos un tanto escabrosos que se realizan para recaudar fondos. Quizás como la finalidad era recaudar fondos para rezar por las ánimas, pues no importaba que fueran poco honestos esos juegos o esas subastas. La soldadesca, que es el aparato externo, el espectáculo que se realiza durante las fiestas de carnaval en las que la cofradía celebra su fiesta principal. Son los miembros de la cofradía los que tienen la obligación y van a protagonizar estos actos durante el carnaval. Tiene un carácter patriarcal y masculino, ya lo hemos dicho, y un carácter militar. En otras cofradías los cargos son los habituales, el mayordomo y todos estos. Aquí, en estas cofradías, aunque hay cargos que no son militares, lo más importante, en vez de haber un presidente, es la jerarquía militar. En la mesa de oficiales hay los oficios de justicia, el cabildo de justicia y, por otro lado, los oficios de república. En Bertavillo la verdad es que se habla de la mesa de oficiales simplemente, pero en otras cofradías se habla de los oficiales y los civiles, por así decirlo. Entre los oficiales, que son los militares, están el capitán, el alférez y el sargento, imprescindibles, son fundamentales en todas. Capitán en la cúspide, el alférez, que es el que llevaría la bandera y el sargento, que es el que lleva la alabarda. Luego hay dos cabos, tambores, que en Bertavillo, por ejemplo, se llaman tamboras, en femenino, son las tamboras o la tambora. Estandartes y otros oficios como el aposentador, que también es un oficio militar, pero que en este caso tiene la finalidad de procurar que la cofradía en esos días esté abastecida, porque la comida y sobre todo el vino es muy importante en esta fiesta. Y luego, los otros cargos, pues eso, también militares, el espontón. El espontón es un arma también militar desusada, pues también en otras cofradías, no aparece en la de Bertavillo. Y muy probablemente también en Bertavillo, pero solo lo he documentado a través de los libros de actas, había cuadrillas. En ese desfile existían cuadrillas que serían todos los cofrades divididos en cuadrillas de piqueros y cuadrillas de arcabuceros. O sea que todo el espectáculo se basa en un desfile militar en el que son protagonistas el capitán, el alférez de sargento, los dos cabos, pero luego había todo una cuadrilla o dos cuadrillas que irían por detrás también con sus atuendos y sus armas exhibiéndolas e incluso disparándolas en el caso de los arcabuces. Existía un paje, el paje acompaña al abanderado, parece que es una especie de aprendiz, normalmente era un niño, un chavalito, y bueno, luego los cargos religiosos que son el abad, el síndico, los alcaldes no son religiosos sino civiles, llevan también su vara el limosnero que lleva su plato, lo veremos luego, mayordomos o llamadores. Todos estos cargos van a mostrar una insignia específica de cada uno de esos cargos que las vemos luego. Se renuevan, ¿cómo se renuevan? En principio anualmente y por distintos métodos, depende de la cofradía. En unos es por promoción interna, es decir, se van ascendiendo, el alférez pasa capitán, el sargento alférez, el capitán ocuparía uno de los puestos civiles, pasaría a ser alcalde y se van y solo se renueva uno, solo entra uno nuevo. En otros es por sorteo y también hablaba antes del orgullo que tenía la gente del pueblo, por ejemplo, en Bertavillo en la época, en las mejores épocas, en los años 60, 70, pues había lista, por así decirlo, todos estaban deseando coger uno de los cargos y ahora, sin embargo, no queda más remedio que prorrogar esos cargos a lo largo de los años porque no hay renovación. Todo el mundo se pegaba, por así decirlo, sobre todo, por ser el alférez que es el que lleva la bandera. La indumentaria, sin duda, hubo una indumentaria específica, se menciona en los libros de regla, en el libro de Baltanás, por ejemplo, se menciona cómo van vestidos con capas de largo o de corto, pasa que son a veces descripciones muy sencillas que no te permiten la reconstrucción de los trajes. En Bertavillo ahora mismo no se lleva ningún traje ni se recuerda. En Antigüedad, que es uno de los pueblos que está intentando recuperarlo, las últimas veces que se hizo sí llevaban una banda y el niño, el paje, llevaba un gorro que se conserva y, bueno, se habla de las botargas, aparte de, luego lo veremos, como personajes específicos, igual que los birrias, se habla como si fuera el traje, en algunos casos se confunde con el traje que llevaban los participantes en el desfile. Las insignias, ahí tenéis unas cuantas, las varas, cada cargo lleva una vara, las varas de capitán, de alférez, de cabos, ahí en el centro están las de Bertavillo, las dos más grandes son las varas de alcalde y lo que está en el medio es la alabarda, es una alabarda con un morrión cruciforme pero que no se ve porque está vestido de cintas, no se desviste nunca, incluso el palo también está, el astil está revestido con una funda. Ese sí que se tiraba se tiraba desnuda el domingo piñata, o sea, después del carnaval pero en la fiesta está vestida de estas cintas de tanto colorido, los tambores y las banderas. Las banderas, fundamentalmente lo más importante de las banderas es el colorido, luego lo veremos, también hay platillos o tazas, lo preguntaba Enrique y en Bertavillo se conserva un platillo, un plato pero no tazas, pero sí que hay otras cofradías en las que se menciona, yo no sé si en alguna casa del pueblo o en el amistamiento estarán. Ahí tenéis más elementos, las tablas de ánimas, esa de hoy se saca ánima que sería para recaudar, para pedir, el tambor, el plato, el plato de alquimia, ese es el de Bertavillo y desde luego este sí que tiene cierta antipatía antigüedad, es bastante antiguo, está decorado, repujado, el plato de antigüedad sin embargo es mucho más sencillo como veis, ahí a la derecha la alabarda de antigüedad que es, bueno, claro, es una alabarda de mentira, es latón y no es como, bueno, la de Bertavillo es mucho más consistente y la tabla de asistencia que es lo de abajo, lo que veis abajo, que es un libro donde están los cofrades y para, claro, todo esto tenían la obligación de asistir a los entierros, a los oficios, a las misas, entonces se pasaba lista a la salida y se iba tirando de esa cuerda de aquellas personas que no habían asistido, con lo cual luego se llegaba a casa y miraban la cuerda que estaba señalada, se le marcaba y tenía que pagar una multa que es una forma también de financiación, las multas por no asistir a los oficios, pues todo esta parafernalia y aquí las banderas o el carnaval de Bertavillo para que veáis un poquito el colorido de todas estas banderas, hay alguna, la del medio es en blanco y negro pero uno se puede imaginar que esa bandera tenía mucho colorido y por fin he encontrado a la izquierda una, está recogida, es la misma bandera pero está recogida pero vemos cómo tenían ese colorido, el colorido y el aspecto, esos triángulos formando cuadrados, formando rombos con una sensación de profundidad, tenéis que imaginaros esas banderas con tantos colores y tanta profundidad girando alrededor de las personas en una y en otra dirección, se genera un efecto caleidoscópico muy atractivo, desde luego atrayente sin ningún lugar a dudas, ahí tenéis, las banderas las banderas se van renovando y porque también hay interés por los cofrades en este caso por las cofrades por aportar y en algunos momentos regalan una bandera que han bordado ellas mismas con su mano o la cofradía encarga a alguna de las mujeres del pueblo que borde una de las banderas porque están muy viejas y se van renovando, se van renovando y se van destruyendo, eso también es muy curioso, se van amortizando más que destruyendo, la forma de amortizar estas banderas es meterlas en los féretros de alguno de los cofrades que acaban de fallecer en ese momento. Algunas banderas estas son de otros pueblos que no se revolean, bueno, las de Reynoso de Cerrato no se revolea, es más sencilla, como veis, no tiene ese efecto de tanto contraste, pero la de antigüedad recuerda mucho a la que hemos visto de Bertavillo, que ya no existe, esos triángulos que convergen en un vértice con mucho colorido, lo mismo, tendría un efecto muy llamativo. Y la de abajo es la de Villamuriel de Cerrato, que es una bandera muy pequeñita, y es que esto de Bertavillo lo llevamos muy mal, porque claro, las banderas de Bertavillo son enormes y pesan una barbaridad, y en Villamuriel, que es un sitio donde lo han recopilado, lo han recuperado, pues ahora tiene una bandera realmente pequeña, que no les cuesta nada moverla, revolearla, nosotros decimos revolear la bandera, pero también veis el colorido. ¿En qué consiste el desfile o la ceremonia, el espectáculo principal? Bueno, esto se hace fundamentalmente el carnaval, pero la fiesta empieza en el día de las candelas, lo he dicho antes, el día de las candelas se reúnen los miembros de la cofradía, prueban el vino, deciden qué vino van a tomar, el vino de qué bodega van a consumir, y eso es muy importante, porque se gastan una pasta en vino, probablemente sería el momento, eso sí lo he vivido yo, gente muy humilde que no les veía divertirse o participar en ningún festejo a lo largo del año y en los carnavales lo daban todo, o sea, era su momento preferido, porque realmente se permitían transgredir las normas, gente que era muy humilde, gente que no se atrevía prácticamente a salir de casa, no eran muy sociables, en carnavales lo daban todo. El Domingo Gordo, eso hay muchos Domingo Gordos, Jueves Gordos o Jueves Lardero y cosas de esas, el Domingo Gordo es el domingo antes de carnaval y es una merienda previa, en eso participa todo, los chavales eran, los chicos y chicas hacían cuadrillas y merendaban. Y luego ya el domingo, lunes y martes de carnaval, es la fiesta principal, el miércoles de ceniza que se prorroga, miércoles ya ha empezado la cuaresa, pues en estos pueblos ya hay mucha polémica y enfrentamiento con la iglesia porque la fiesta se prorroga, es cuando se hace el entierro de la sardina, incluso el domingo siguiente, el domingo piñata, se vuelve a revolear también, en vertadillo. El desfile, como digo, ha perdurado, todavía se hace, durante los peores años de la posguerra, también se realizó y superó la censura, superó la censura precisamente yo creo que por eso, primero por el interés que tenían los párrocos del pueblo y porque estaba cobijada bajo el amparo de una cofradía de ánimas, claro, si no, el carnaval pues no se hubiera podido celebrar. El tambor va recogiendo antes de misa a los cofrades, va tocando, va por orden de importancia de menor a mayor hasta llegar al capitán, los lleva a la iglesia, se revolea a la entrada y a la salida de la misa, en el interior también hay unos toques con la tambora, en antigüedad se recuerda a los vítores, es decir, se lanzan vivas a la cofradía, al capitán, en lo que ellos mismos denominan los vítores y luego también se hacen otros lugares, por la tarde, después del rosario en el postigo, el postigo es una puerta de la muralla que tenemos en Bertavillo o en las eras en otros pueblos, en otros momentos, el domingo de piñata y bueno, el desfile en líneas generales pese a que no se conserva en otras cofradías está bien descrito en sus libros de regla y tiene la misma parafernalia en principio, pero lo que está claro es que en origen, en el siglo XIX probablemente era mucho más complicado y no iba solo por las calles sino que recorría grandes espacios, incluso va hasta el cementerio en algunos sitios, vuelve y ahí terminan plantando una especie de cuartel general en la plaza, colgando las banderas de las casas del consejo, tenía una parafernalia bastante más elaborada que lo que ha llegado a Bertavillo o en el recuerdo de los otros pueblos es solo un poco de lo que realmente se hacía, están muy bien descritas en Castillo y Dionielo, en Ornillos de Cerrato y en Valdanás, descritas por los libros de regla. Aquí imágenes de Bertavillo tal y como yo lo he conocido. El revoleo consiste, toca el tambor, dan la vuelta a la plaza con el estandarte, el domingo el pendón de la Virgen del Carmen de colores y el martes el negro, el de luto porque es la misa de difuntos. Bueno, se ponen a los dos lados de la plaza y en el ritmo que lo marca la tambora. La tambora va marcando qué es lo que tienen que hacer los participantes. Lo primero es, sale el sargento, lanza la barda al aire como veis aquí, la lanza tres veces, se revolea una vez, la lanza otra vez, se revolea otra vez, hasta tres veces y al final vuelve a lanzarla a la barda al aire. Se combinan los dos ejercicios, el tirarla a la barda al aire y que caiga de forma horizontal que también tiene su pericia y el revolear estas banderas que son muy grandes y que consisten en hacerlo de forma que la bandera mantenga la horizontalidad, en que no se te enrolle, en darle la vuelta a la vez todos los tres cofades, los tres abanderados, es decir, bueno, tiene su pericia. Desde luego no lo puede hacer cualquiera. Ahí tenéis más imágenes. No siempre sale, claro, a veces uno se le ha enredado y tiene que dar la vuelta antes de tiempo. Hay gestos rituales también, antes de lanzarla a la barda o de revolear el que lleva la bandera o a la barda tiene que hacer un gesto ritual hacia el capitán y hacia el estandarte, quizás pidiendo permiso. Nadie sabe muy bien por qué se hace, pero se hace. Hay otras imágenes. Cuando se hace en el postigo que es con el rollo de fondo es bastante llamativo. Esto es en antigüedad. Algunas fotos que se conservan de las últimas veces que se hizo allá por los años 70. Como veis, es una bandera solo, es más pequeña. Se ve en la imagen como que está en decadencia ya la tradición, pero también tienen tambor, también tienen... la la barda no se lanza o no se lanzaba y la bandera, como veis, se revolea en la plaza delante de la iglesia. Y esto es la recuperación de la tradición en Villamuriel de Cerrato, que aquí también han recuperado los trajes. Había alguna fotografía antigua mediados del siglo pasado en el que se veía a la cofradía vestida con trajes militares. Y, bueno, esto todavía no lo tengo muy bien confirmado, pero han decidido tener esa estética un poco de guerras de la francesada, que me parece a mí, para presentarse, para hacer la recuperación. La bandera es muy pequeña, como digo, pero aquí es muy interesante porque, si veis, el abanderado del sargento está intentando pasarla por debajo de la pierna. Es un ejercicio de habilidad. Esto lo he oído yo en mi pueblo. Yo no lo he llegado a ver, porque con las banderas de Bertavillo tiene que ser bastante difícil. Pero, quiere decir, que los propios protagonistas intentan ponerse a prueba a sí mismos. Es decir, no basta con revolear, sino yo voy a exhibirme, voy a hacerlo mejor que nadie y la voy a pasar por debajo de la pierna. Hay una vertiente lúdica y transgresora, como en todos los carnavales, y este es el tercer aspecto en el que yo últimamente estoy viendo cada vez con más claridad la existencia de vestigios de mascaradas de invierno. O sea, de alguna manera esas mascaradas que creemos que no existen en el centro de la cuenca del Duero o que son mucho menos, no tenemos más que ver la incubación de las mascaradas de invierno para comprobarlo. Sin embargo, tirando del hilo, rascando un poquito, se puede ver restos fósiles de esas mascaradas. Bueno, lo primero, las comensalía y las colaciones. Esta gente, la cofradía, se reúne, come, bebe mucho vino. Yo digo, los consumos de vino a lo largo de los libros de cuentas son realmente espectaculares cuando es, bueno, para un pueblo tan pequeñito, no sé cuántas cántaras de vino porque se consume mucho vino. Es el momento que tienes que darlo todo porque luego viene la cuaresma. Se sigue haciendo una comida de hermandad el martes de carnaval que antes solo podían ir los miembros de la mesa varones. Gracias a Dios, bueno, por lo menos ahora en Bertavillo se permite que se apunte todo el mundo, todos los cofrades y hombres o mujeres. Dentro del carnaval y fuera de ese desfile estrictamente militar están los juegos, los bailes, los disfraces, las murgas, teatrillos. Algunas de estas cosas no se han conservado en Bertavillo pero sabemos que existían en otros los teatrillos, por ejemplo, las coplas, las licencias, las tropelías, entrar en las casas, llevarse los pollos, estas cosas que se hacen en otras fiestas que incorporan mascaradas también, esa trasgresión que más o menos lo tienes que tolerar. Las coplas o los chascarrillos, eso en el entierro de las sardinas sí que se hacía también, se inventan algunos versos alusivos a gente del pueblo y pues con mayor o menor esfuerzo te lo tenías que tragar porque estaba permitido. Eso también se está acabando, evidentemente, ahora somos muy pocos y es mejor no llevarte mal con nadie y no ponerlo a prueba. Pero vamos, era una fiesta de dispensas y de tolerancia, desde luego. Se juega a las cartas, se juega a los naipes y la propia cofradía presta dinero a los jugadores para obtener un beneficio, luego los intereses. El baile de la escoba, algo que se ha olvidado por completo en Bertavillo, pero era una cosa muy curiosa que luego se dejó de hacer porque las orquestas que venían ya no sabían de lo que les hablabas, pero uno se ponía en el centro con la escoba, había dos corros, uno de niños, otro de mayores y cuando paraba la música, el de la escoba iba dando y si no te agachabas pues te daba con la escoba. Algo que recuerda también esas manifestaciones de mascaradas, el sonido, el lanzamiento de papelillos que sustituye un poco al lanzamiento de ceniza, de huevos podridos en muchas de las mascaradas. Y sobre todo la presencia de birrias, birrias, botargas, de personajes demoníacos que quizás, por ejemplo, quien lea el libro no va a ver prácticamente nada de eso porque en Bertavillo no se conservaba, no se ha conservado la existencia de un birria, de un personaje burlesco en la cofradía o en la fiesta del carnaval. Sin embargo, indagando un poquito, te das cuenta que formaban parte también de esta fiesta. Por ejemplo, en la antigüedad hay memoria clara, el birria o birriaca que participaba en esa soldadesca, en el desfile militar. Es ese traje que está a la izquierda que es una reproducción. Uno de los, Anselmo Barcenilla, un señor que se acuerda perfectamente porque además estaba claro, era la misma tela que la de la bandera. Entonces, se ha hecho un traje pero si veis, no sé si se ve muy bien, pero sí se ve que tiene una capucha con cuernos. Es un birria que recuerda a todos estos personajes demoníacos de las mascaradas de invierno. En Bertavillo se habla de botargas, a estos se les llamaba botargas también en muchos documentos de las cofradías. En 1783, cuando el visitador visita el obispo, visita el pueblo y se da cuenta de que hay un cuerpo completamente diferente y ajeno a la liturgia que está participando en la misa y que eso hay que prohibirlo por las prohibiciones. Se prohíbe que estas gentes entren en la iglesia porque alteran el ritmo de la liturgia y no deja de ser ofensivo para la iglesia y se prohíbe varias veces en Bertavillo y en otros pueblos en otras festividades del cerrato y eso quiere decir que si se prohíbe muchas veces es porque no se hace caso de la prohibición. Y tenemos birrias o botargas mencionadas en varios pueblos. Luego hay un... en varios pueblos a la vez o sea que la cofradía de ánimas y que las fiestas de carnaval porque otra cosa es que salgan luego en otras festividades. Y yo traigo aquí estos otros dos birrias el de Orniños de Cerrato y el de Cebico de la Torre que ahora actualmente no tienen o no se les vincula a una cofradía de ánimas ni al carnaval pero que creo que en origen sí que lo estaban. Por ejemplo el de Orniños de Cerrato sale el día de San Blas es decir al día siguiente de las Candelas una festividad de invierno en danzas efectivamente ahora acompaña a los danzantes como hacen muchos de los birrias que conocemos no está vestido no conserva la indumentaria pero sí el palo el palo con un rabo de caballería que además está añadido las cintas de colores. Preguntando a las señoras más mayores del pueblo dicen bueno es que esto antes lo tenía solo se acuerdan de que salía el día de San Blas pero que lo organizaba la cofradía de ánimas si vamos a los textos y sabemos que también había una cofradía de ánimas con soldadesca y en el que se menciona el birria pues evidentemente está claro que formaba parte del espectáculo y en Cevico de la Torre que sale el día del corpus con los danzantes algo pues en principio completamente ajeno la documentación aclara que el traje de entonces lo llamaban botarga lo pagan a medias las cofradías del señor que es la del corpus Christi y la de ánimas lo pagan a medias evidentemente porque probablemente lo utilizaban los dos lo formaba parte de las dos tradiciones es decir los birrias están incorporados a la tradición de los carnavales de ánimas estos son otros cuatro birrias del cerrato el de tabanera de cerrato se vincula estos se vinculan a danzas los cuatro a danzas que no se hacen en carnaval pero en tabanera de cerrato había cofradía de ánimas y mencionan la existencia de un birria en la cofradía de ánimas también en Villa Mediana el Torquemade y en Palizuela no lo tengo del todo claro pero bueno es cuestión de seguir investigando y sobre todo en cuanto a las mascaradas de invierno algo que descubrí después también de haber escrito el libro es la existencia de una vaca en Bertadillo las vacas bien estudiadas por los endógrafos desde Carobaroja y demás y que en esa recopilación de las mascaradas de invierno se afirma claramente que es una cuestión relativa o relacionada con los paisajes ganaderos con el reborde montañoso de la cuenca del Duero pues a Zamora Ávila a León consideran que sólo tenía lugar en aquellos lugares que vivían fundamentalmente de la ganadería pues bueno aquí quizás esto sea una prueba de que a lo mejor no es tan así sino que simplemente no se ha rascado lo suficiente o que desgraciadamente en el centro de la cuenca del Duero el rodillo de la homogeneización de las tradiciones populares que tuvo lugar en los años 40-50 hizo más daño que en la periferia que esa pequeña ventaja que tenían estos pueblos en los que se podía hacer una concentración parcelaria con más facilidad en los que la mecanización del campo fue previa esas ventajas fueron en detrimento de la conservación de algunas tradiciones como estas que sin duda tenían que ver con las mascaradas de invierno en verdad estas fotografías yo no lo he vivido por supuesto que son de los años 60 muestran una vaca pues similar a la que podemos ver en otros pueblos de Ávila o de Zamora con un armazón de madera donde hay dos personajes que se meten dentro para manejarla y son fotos que formaban parte de esta tradición de los días de carnaval también vemos unos personajes ataviados un poco burlescamente me pregunto yo si no serían también un poco herederos de esos birrias de esas botargas que en otro tiempo formaban parte de ese carnaval he puesto dos imágenes de toros el vaso de los toros de Numancia pues bueno ya sabemos que quien estudia estas vacas relaciona o siempre se menciona la posibilidad de que en época prerromana también que tengan su origen en estas culturas de época prerromana el de bronce esa cabecita de bronce es de paredes de nava es de un cazo ritual también de la edad de ayer pues bien una vaca sería una vaca antrueja en Bertavillo le llamaban la vaca mira la vaca me dice la señora que me encuentra que me enseña la foto y me acuerdo yo de los inventarios de la cofradía en el que se menciona durante mucho tiempo un morrión con cascos en todos los años en el inventario de la de la cofradía y yo imaginándome que sería el morrión con casco creo que sin duda se referían a la careta a esta careta de la vaca el entierro de la sardina también creo que tiene mucho de mascarada y no como se como lo he visto yo porque lo vi solo una vez porque llegó un señor que se acordaba de como lo hacía cuando él vivía en el pueblo y lo repitieron pero si si es peculiar he puesto la escalera porque claro no tengo una foto de cuando se hacía con escalera se ponía una escalera con una manta probablemente la misma que la de la vaca y el difunto en principio sacaba la cabeza por un extremo iba andando pero parecía que iba que iba muerto pero sin embargo hablaba decía barbaridades los curas falsos diciendo latinajos y esos versos alusivos a la gente del pueblo chascarrillos se iban contando a lo largo del entierro de la sardina y he puesto esos cencerros ahí también porque el miércoles de ceniza en Bertavillo por la mañana salían los jóvenes con los cencerros ahuyentando las carnes tolendas avisando de la llegada de la cuaresma es decir cencerros parafernalia todo que recuerda a las mascaradas a esas mascaradas de invierno ahí se en la columna del medio son aquellos lugares donde hay birrias o alguna algún resto de mascarada asociadas a las cofradías de ánimas la mayoría de ellos ya os digo por documentación escrita y solo para finalizar el último como conclusión pues como decía Inés estamos entre la devoción y la diversión entre lo sacro y lo profano creo que estas cofradías o fiestas de carnaval protagonizadas por las cofradías de ánimas son un intento de domesticar esas tradiciones paganas los birrias y las botargas son la encarnación del mal las vacas rituales de fertilidad de transformación todo arcaico todo precristiano todo a la iglesia le debía sonar a demoníaco la ceniza el lanzamiento de ceniza porque en el entierro de la sardina se lanza ceniza mezclada con estiércol de gallina el túmulo del que no me ha dado creo que me lo he pasado sin hablar con la presencia de panes esas ofrendas de panes en las tumbas que se hacían en los cementerios durante todo el antiguo régimen no tiene que ver con la religión cristiana entonces se intenta domesticar y se lleva a las iglesias en carnaval el consumo excesivo etcétera todo eso con la aparición de las cofradías de ánimas que lo que pretenden es apaciguar dominar esos excesos y a eso añadiríamos los espectáculos militares probablemente a partir del siglo XVII que lo que pretenden es entretener de una forma menos ofensiva y recaudar fondos para las ánimas ¿cuál es el resultado? pues yo creo que es la alianza de la diversión y la devoción en el tránsito del tiempo ordinario y de la cuaresma en un tiempo para la iglesia muy importante pero también para el ciclo natural es el momento en el que tenemos más tiempo para descansar finales del invierno antes de que empiece el trabajo en el campo antes de que germine la semilla una pugna entre la iglesia que intenta domesticar y las tradiciones paganas que se resisten a desaparecer y que creo que de momento ha acabado en tablas espero que por lo menos siga en esas tablas y nada más muchas gracias solo recordar esta frase que menciona en el libro y es que bueno por lo menos que si nuestros padres socorrían almas con sus responsos a través de estas cofradías nosotros podemos creo que tenemos la obligación de salvar su memoria con nuestro testimonio nada más muchas gracias gracias